Hola, buenos días, soy Joan de NaturPixel y os quiero explicar un poco cómo funciona la calibración por hardware. Voy a utilizar el NEC, el monitor que tenéis un review también en NaturPixel. Es un modelo SpectraView Reference 241 y la calibración por hardware realmente es muy sencilla. Utilizaremos un software que nos suministra el mismo fabricante. Una vez instalado, pues veréis que ya nos está indicando que la calibración se va a realizar por hardware y simplemente vamos a tener una serie de ajustes. Podemos utilizar la manera más sencilla que es seleccionar dentro de ajustes calibración y vemos que hay una serie de ajustes preestablecidos y hay uno que es especialmente diseñado para fotografía. Si yo colocara este ajuste de calibración de fotografía, que lo que realmente hace es seleccionar una serie de valores concretos, simplemente utilizando un colorímetro o un espectrofotómetro que sea compatible, como os comenté la otra vez, los de X-Ride no hay ningún problema, A1 Display 2, el color Monkey, A1 Pro, lo conectaría directamente al ordenador y procedería a leer los parches y automáticamente el software se encargaría de hacer la calibración directamente sobre los ajustes del monitor y de generar el perfil y dejarlo instalado, con lo cual pues casi que no tenemos ni tan solo que seleccionar ni ningún tipo de ajuste a través del software. Si a raíz de un ajuste de estos preestablecidos queremos hacer un ajuste que sea personal, simplemente podremos entrar y empezar a modificar dentro de los diferentes apartados los valores que creamos, que queremos modificar. En el caso de la ajuste de fotografía nos está seleccionando una luz DAC estándar de D50 y en otros softwares es más habitual el D65, pues simplemente vendría aquí, seleccionaría D65 y habría realizado un ajuste personal, a partir del modelo de fotografía habría incluido esta variación. Ajustes hay, por ejemplo, la gama, tema luminancia y tema perfil, pero realmente como os digo, utilizando el ajuste de calibración de fotografía, en mi caso lo varíe a punto blanco de D65 procedería ya a realizar el perfil. Daríamos a siguiente, aquí nos está recordando todos los ajustes que hemos seleccionado y cuando llegamos al final nos va a pedir que coloquemos un nombre al perfil. El nombre del perfil pues tiene que ser un nombre que al menos va bien colocar una fecha para que sepamos que es realmente el perfil que nos interesa y que es el último que hemos realizado, porque se nos va a acumular cuando vayamos a las propiedades de pantalla se nos va a ir acumulando una serie de perfiles, al menos saber cuál es el último que hemos realizado. Cuando le damos a iniciar lo único que nos va a pedir es que coloquemos el instrumento en medio del parche, no lo vais a ver evidentemente porque es una screencast, pero lo que voy a hacer es a colocar en este caso un A1 display 2 delante del parche de la ventana blanca y simplemente le voy a dar a medir. A partir de aquí no tengo que hacer absolutamente nada más. Lo que os comentaba de la calibración por Harvard, no tenemos que entrar en el menú del monitor, ir ajustando brillos, contrastes, los diferentes canales. Todo esto se realiza internamente y lo único que tenemos que hacer es esperar a que el programa concluya y nos diga que el perfil está creado e instalado. A posteriori de esto el software nos permite hacer una verificación de este perfil. Va a realizar otra serie de medidas y finalmente nos va a devolver unas estadísticas para que sepamos que tipo de desviación delta tenemos. Pero vaya, como os comento por Harvard realmente es sumamente sencillo y evitamos tener que tocar monitor y apretar botones historias. Pues nada más, como veis van pasando los parches. Realmente pues el software tira bastantes parches con lo cual interesante y ya está. Simplemente esperaríamos, el programa acabaría y nos diría que está instalado y funcionando y la opción como os digo de verificar. Eso es todo, muchas gracias. 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 Gracias.